Bueno, estamos con el Pupi Zanetti, figura de la selección, del Inter. Una pregunta muy importante, Pupi, que todo el mundo quiere saber y que nunca lo confesaste. Hace 30 años de tener la misma cara. El mismo peinado. ¿Qué crema usaste? ¿Tomás un jugo de zanahoria? No, ojalá sea eso. No uso ningún tipo de productos. El peinado es agua natural, así que... Tiene gastoré. Yo creo que nací así ya con este peinado. No, un caso particular de los arteriales, tenemos el caso de Solín. Ahora aparece el náufrago Tom Hanks, como un agudo, pelo largo. Lo vi, lo vi, lo vi. ¿Qué pasa con las concentraciones de Argentina, que cada uno agarra un rumbo distinto? Personal, cada uno busca su look. No, claramente no lo aconseja, porque si no... No, para ir a la conciencia, que a perder la bola, ¿no? Está en la brea de frente. Hace poquito estuviste con el Papa. Sí. Que debe estar en un momento difícil. El Papa de sensaciones se encontraba, porque perdido a Argentina, pero el gol vio Jesús. El gol de Brasil. ¿Es menotista, bilardista? ¿Le sacaste la ficha? No, sabe mucho de fútbol, le gusta hablar de fútbol. Tiene mucha memoria, porque me dedico la formación de San Lorenzo, de no sé de qué año. Y chequeable, bueno. Pero, sí. El Papa le dio una manita a San Lorenzo para salir campeón de América. Todos pensábamos, bueno, por ahí rezó un padre nuestro y demás. Y después en el Mundial, como nos faltaba por ahí esta lluvia de Bilal, por ahí ya la gastó con San Lorenzo. Entonces, vos, vos Pizanetti, ¿qué hubieses dejado si podías elegir por ser campeón del mundo o de la selección? El peinado. Neymar es un tipo que, pudiendo tener de vidrio a Ronaldinho, a Romario, que tiene de vidrio a vos. ¿Tú sabías? No lo sabía. No lo sabía y si es así... No, no, es real. ¿Ya viste a bailar? ¿Ya viste a algún carnaval de arriba? No, no, nada. No, estuvo en mi restaurante en Milán hace poco, que me mandó un video. Yo justo estaba en la oficina y la verdad que me puso muy contento. Estamos hablando de uno de los mejores poderes. Bueno, chequealo porque tenemos un gran fan tuyo. Por ahí es un 4 frustrado de Neymar. Nunca quiso pagar. No creo, no creo. La pregunta es, ¿Neymar volve a estar ahí? ¿Paga o Neymar come gratis para el domingo? Quiso pagar, pero invitamos nosotros. Pues Pum, porque vayamos te vamos a mandar un video. Estamos hablando de Neymar, ¿no? Me desprendijeron, ¿no? ¿No viste a jugar? No, no, no. ¿Fuiste futbolista muchos años? De golpe, dirigente, que la vida es oficina, agenda, entrevista. ¿Qué es lo mejor y lo peor de esta nueva vida? Digo, por ahí, un domingo a la noche, si vos no planché la camisa. Lo peor es eso. ¿Qué es eso? Me tengo que poner traje y... Claro, también me llama la atención, porque yo todas las veces que lo he visto pupi, traje, camisa, corbata. O por ahí no te anda el Excel y tenés que llamar la de sistema y no te lo reglas. Todos esos kilómetros que antes no teníamos. No, pero eso lo hace otro. Pero el traje te lo... Eso lo hace vos. Dale de casa, es lo peor. Bueno, vos acá, en Argentina, tenemos mucha gente de Argentina, sabemos que sos hincha independiente. ¿Qué te parece el rojo de esta nueva etapa con BKCS? ¿Cómo lo ves? ¿Está para jugar un ratito si te llamas BKCS? Las gambas las tenés, mirá. Si yo te veo, la verdad que te envidio, porque dos de las mías son una de las tuyas. Está para correr. No, pero creo que BKCS tiene otras variantes más importantes. ¿No está para pedir a configurar el puesto? No, no. Hay que apoyar a este nuevo proceso de BKCS. Con hincha independiente, ojalá que le vaya bien, porque siempre el rojo va a tener un lugar muy importante en mi corazón. Messi tiene ganas de llevarse el autón a Martín. Si te llama un día y te pregunta, che, ¿qué onda el autón? ¿Vos le dirías la verdad o le dirías, no, mira, está medio gordito, está lento, mejor dejalo acá? Si me llama, mandalo ocupado. ¡No te va a contestar! El único tipo que le corta el teléfono a mí. Bueno, maestro. Gracias. A ustedes. A ustedes. Gracias.